Los espacios sombreados habían sido tan apreciados en las calles de San Felipe como este miércoles, cuando a las 12 del día los termómetros sobrepasaban los 34 grados, con la tercera ola de calor en menos de dos meses que azotó al Valle de Aconcagua, lo que valió el llamado urgente a la población de Mario Méndez, director de la Autoridad Sanitaria, a extremar los cuidados. Siempre en consideración a las recomendaciones que nosotros como Seremia de Salud estamos entregando a la población, la primera de ellas tiene que ver con evitar exponerse al sol directo en los momentos peak de temperatura, horarios de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en virtud de eso hidratarse mucho, refugiarse en lugares sombreados. Y así lo entendieron los vecinos de la tercera edad, quienes refugiados con lentes de sol, sombreros y sus respectivas botellas de agua, no se dejaron amedrentar con las altas temperaturas que azotaron a las provincias de Aconcagua, con máximas que alcanzaron los 38 grados. Sí, tengo cierta cantidad de agua que tengo que tomar también para el organismo, así que tengo ahí una pasadita y me tomo mucha, sin vino. ¿Pura agüita nomás? Pura agua, pues ese es el sacrificio. Pero estamos aguantando ya muchos años aquí, yo tengo 80 años aquí en San Felipe. ¿Alta agüita? Agua, todo lo que más se pueda. Ni siquiera el viejito pascuero se salvó del calor por cumplir su labor de recibir los deseos de los acalorados niños en la Plaza de Armas de San Felipe, la que sirvió de refugio para esta nueva ola de calor que se espere y comienza a declinar este viernes, con temperaturas que alcanzarán los frescos 31 grados. ¡Gracias!